Lastimosamente no se nos ha consensuado tanto a los directores y tanto a los presidentes. Es el repudio que tenemos y es la molestia que tenemos y lo cual nosotros como Junta de Padres de Familia estamos en estado de medicina y vamos a llamar a una asamblea extraordinaria para tomar determinaciones y acciones y lo cual vamos a sacar un voto resolutivo emanado en esa asamblea. ¿Qué acciones vamos a tomar sobre la alcaldía? Por eso hemos dejado una carta al señor Acade solicitando audiencia con todos los representantes de los directores de los diferentes niveles y la Junta del CITO para ver y para exponer las observaciones sobre este proyecto. ¿Por qué no se ha consensuado? ¿Por qué no se han hecho mesas técnicas con directores y presidentes de juntas escolares de cada unidad educativa? ¿Quién la elaboró en el POA? ¿Por qué ellos elaboran de manera unilateral sin consultar ni consensual con directores y presidentes de cada unidad educativa? ¿Quién va a dar el pronunciamiento para la aprobación del POA en tema educativo si no somos nosotros? El presupuesto 2025 tenemos según lo que ha elaborado el proyecto la Dirección Municipal de Educación son 30 millones. 22 millones y medio sabemos que se va a la alimentación complementaria. 2.2 se está yendo al transporte público del área dispersa. 3 millones se está yendo a los servicios básicos que son agua, luz, gas e internet. Con decir que en tema mobiliario tenemos un presupuesto de 300 mil. Quisiera saber si alcanza eso. En mantenimiento de infraestructura tenemos un presupuesto de 464 mil bolivianos. ¿Será que alcanza para 186 unidades educativas? Alcalde, de mayor presupuesto de educación, el presupuesto que usted destina no alcanza.